¿Estamos emocionados, no? Sí, ya... Pero era por otra cosa, no era por la velocidad. Y por ahí, muy feliz la barra de Toronto. ¿Pudiste? No sé. El balón, el centro, reacciona así la defensa, entregándola de pecho, Salvador García. Y los del Marquez hoy han sido excelentes de estos delanteros del conjunto de Toronto. Han complicado totalmente la línea de tres del Real Estevis, que Jaime Ruiz ha destacado por poco. Pero, tiene que buscar que ya que la suerte los ha acompañado a lo largo de este encuentro... Hoy es el jugador para Rubén Calero. ¡El disparo de Rubén! ¡El disparo de Rubén! ¡Gol! ¡De Rubén Calero! ¡Increíble! Si le pasó a Mendieta lo que le pasó a este portero, es peor todavía. Y estaba hablando de la suerte, García. ¡Increíble! ¿En qué momento pasa? Y mirá dónde baila Rubén. ¿Hasta dónde fue a bailar? ¡Increíble! En el B&O Field de Toronto, aparece Rubén Calero con la suerte. Porque esto es positivo. 1-0 aquí. Mirá. Se le escapó solito al portero y le quedó atrás. Solito para Rubén Calero. Rematar que compre lotería ahí en Canadá. Y yo te decía, la suerte que habían tenido en que tantas oportunidades se habían fallado los de Toronto. Increíble lo que le pasó ahí al portero. Vean, ahí está en el duelo Richard Eckert Lee con Rubén Calero. Se percata que en la vuelta que se da sobre la pelota, se le escapa sobre la panza, digamos la panza sobre la costilla. Y le sale por la espalda. Y eso aprovecha Rubén Calero. Que la figura, la posición, el porte de Rubén intimidó un poco al portero. ¿Lo dejamos en ese? No, hombre. Fue un error, un accidente lo que le pasó al portero. Y cuidado el empate. Ojalá se diera el empate. ¡No! 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 ¡No!